Jajajajaja Hombre, yapaní, vea Que orgullo, que placer poder saludarte Yo necesito saber cuando es que nosotros nos vamos a reunir para que hagamos negocio 12 de la noche no parque en la esquina cualquiera pasa, cualquiera te asesina Cierra la puerta, la ventana y la cortina, que una guerra seria se avecina Desvídate de tu mamá, también de tu papá y dile que te compren un chaleco y una jaca y que pongan policía en la barraca, que lo que viene es una guerra bellaca Desvídate de tu mamá también de tu papá y dile que te compren un chaleco y una jaca y que pongan policía en la barraca, que lo que viene es una guerra bellaca No llames patrón, no llames tropa ni security que tengo una bala con tu nombre solo para ti Falla Lo mataron por hablar de mí por este papel le lo regaron aquí en la city Vivo pa' Buenaventura, Cali hasta Medellín pa' maten los millos con el kilo reco y un botín pa' los envidiosos fallaban de my enemy no van a entenderla cuando yo lo desaparecí llegué a tu casa y le tumbé la puerta quería matarlo, te lo juro por mi vieja muerta pero la sangre está caliente y la callosa cerca y a solita te dispara cuando se me acerca Me pídete de tu mamá también de tu papá y dile que te compren un chaleco y una jaca y que pongan policía en la barraca que lo que viene es una guerra bellaca que lo que viene es una guerra bellaca Nadie vio na' nadie escucho na' 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 nadie dijo na' no se escucho na' 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 cualquiera pasa cualquiera te asesina cierra la puerta, la ventana y la cortina que una guerra seria esta ventina Me pídete de tu mamá también de tu papá y dile que te compren un chaleco y una jaca y que pongan policía en la barraca que lo que viene es una guerra bellaca Me pídete de tu mamá también de tu papá y dile que te compren un chaleco y una jaca y que pongan policía en la barraca que lo que viene es una guerra bellaca Kevin Ray, el productor del Ghetto Japanese Di Blasio el productor más hard de video ya tú sabes, DJ Buff Quieren Crew For Life Quieren Crew For Life, Miguel Nos fuimos pa' Cali desde Panamá La vaina está un super doble triple A De la envidia, de el rencor si nada lo que tengo me lo han regalado si nada lo que tengo me lo han regalado si nada lo que tengo me lo han regalado me pídete de la barraca como policía en la barraca que lo que viene es una guerra bellaca Chau.